No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa Palabra de Dios. Hoy es jueves 10 de febrero. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de Santa Escolástica. Nació en Nurcia, hacia el año 480. Hermana del glorioso Padre San Benito, legislador de los monjes de Occidente, que estuvo asociada a él también en la santidad. Consagró su vida al Señor en las estribaciones del Monte Casino, célebre monasterio fundado por San Benito. Murió un poco antes que su hermano, en el año 547. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Marco, capítulo 7, del 24 al 3. En aquel tiempo, Jesús salió de Genestaret y se fue a la región donde se encuentra Tío. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, derrogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, Sí, señor. Pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, Anda, Vete, Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz de este pasaje, en este contexto que nos presenta el evangelista Marco, es un acierto, pues esta mujer pagana prefigura la superación del legalismo farisaico sobre lo puro y lo impuro. Además, su actitud demuestra que lo que cuenta ante Dios no es tanto la fidelidad a la ley, cuanto la fe. Es esta precisamente la fe la que le consigue el favor de Jesús, cuya actuación señala el final de un monopolio, de que creía tener los judíos respecto de la salvación de Dios. La fe es una respuesta de creer en un Dios que viene para todos. En el diálogo de Jesús, con la sirofenicia, es decir, una pagana, se establece un pequeño duelo verbal que acaba ganando la mujer. cuando ésta le ruega que eche al demonio de su hija, responde el Señor, deja que coman primero los hijos. No está bien echar a los perritos, es decir, los paganos, el pan de los hijos, que son los judíos. Pero ella, intrépidamente, le responde, tienes razón, Señor. Pero también los perritos, es decir, nosotros, los no judíos, debajo de la mesa, comemos las migajas que tiran los niños, y decir los judíos. Ante tan ingeniosa respuesta que expresa una auténtica fe inquebrantable, Jesús no tuvo otra opción que ceder. Anda, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de ti. Un testimonio que nos lleva también a nosotros a ejercer este don preciado, la fe. Mantén, Señor, en nosotros, una fe firme, inquebrantable, y que por esa fe, que nos mueve a la acción, podamos experimentar de ti, los favores que suplicamos. Amén. Amén, que el Señor le bendiga, y que todos sigan pasando un feliz día.